Hola que tal, te invito a pasar por mi perfil Spotify y disfrutar de mi música Es muy sencillo, te enseño como Desde TikTok ve a mi perfil y en la parte central da click en el link Spotify Da click en buscar Escribe Roberto Juárez Cabrera Enter y listo, ya tienes mi playlist Digo, repelate, tú eres capaz de hacerlo Nadie le dijo que era un pobre